De todo, el poder electoral es una obra necesaria porque actualmente está distribuida la justicia electoral en distintos ámbitos, el recuento de votos, incluso comprometiendo instalaciones que nada tienen que ver con el electoral como el teatro argentino, de modo que es absolutamente necesario. El problema es el emplazamiento, el lugar que eligieron para hacer esa edificación que va a ocupar nada más ni nada menos que las vías del tren provincial, del ferrocarril provincial, cuya recuperación es necesaria para conectar distintos puntos de la ciudad y de la región. Ese tren en su momento tuvo dos ramales muy importantes, uno es la Avellaneda, que sería necesario recuperar para conectar localidades como Hernández, Gorina, Arturo Segui, hoy que están muy aisladas por falta de infraestructura vial. Y también otro que es Ramal Bransen, que en su momento llegó hasta Olavarría. Creo que el tren es fundamental como proyecto estratégico de la ciudad y este polo electoral lo impediría porque está sentado precisamente arriba de las vías de este ferrocarril, con un permiso precario otorgado por la Administración de Bienes del Estado. pero sabemos que más allá de este permiso precario, una vez que se construye ahí después ya es imposible trasladarlo, sobre todo por la inversión que representa. Meridiano V es el único espacio verde que nos está quedando ahí, en las vías del ferrocarril, en todo el cuadrante sur de la ciudad. Más allá de las plazas, de 52 a 72 y de 13 a 31, es uno de los pocos espacios verdes que tenemos. Es un espacio de recreación, la gente que vive en Alto de San Lorenzo y en otras zonas, todos los fines de semana van a Meridiano V. Y es una zona gastronómica, turística, es un lugar que no tiene nada que ver con la actividad del polo electoral, de modo que nosotros estamos proponiendo que se evalúe en otros lugares, como los talleres de Gambier, donde hay 32 hectáreas disponibles y que ahí podría funcionar perfectamente, donde se piensa hacer, se pensó en algún momento una ciudad administrativa, un polo administrativo, y creemos que es el lugar adecuado, pero hay muchos otros lugares que se podrían evaluar para resguardar ese espacio tan importante para la ciudad de La Plata como es Meridiano V. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.